Buenas tardes y muchas gracias a todos los poetas que estáis aquí, que yo estoy ahí diciendo, pero bueno, que maravilla. Vamos a empezar con el romance anónimo porque me he colocado las castañuelas de fibra y porcelana. Entonces, este es el 29 par de castañuelas que tengo. Entonces, vamos a esperar, vamos a invertir. Y tengo por ahí una sorpresa, pero no sé si podrá ser sorpresa, sobre la pancha que podemos ver. No lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!